Muchas gracias compañero del control principal, Diable como habla, Televisión Digital, una buena noticia para los veteranos de guerra. Estos hombres que lucharon en 1969 por defender el territorio nacional, será este martes a partir de las 9 de la mañana porque se pondrá en marcha una clínica médica permanente para los veteranos de guerra. Nos lo confirma don Elías Aguilar Briseño, ya todo está listo, el edificio, el local y los médicos que van a estar atendiendo a los veteranos de guerra, don Elías. Es correcto, así como lo dice usted, pues gracias a las gestiones que hemos hecho con la Junta Directiva Nacional y todos los presidentes a nivel nacional, se ha concretizado en la realidad por las múltiples enfermedades que estamos viviendo los compañeros que fuimos defensores de nuestra patria sin condiciones. A este edad andamos buscando ya que nadie se acorde de nosotros, pero nunca es tarde. Pues el martes estamos dando por inaugurado ya con los médicos y una enfermera a tiempo completo. Gracias al señor presidente por gestiones del coronel Saúl Orlando Coca y Samaria Mejía, una doctora de primera línea que parece, ella nos ha expresado, solo quiero chinear a un viejito de estos, no lo hago por demagogia, dice, sino porque lo ha demostrado con hechos. Además de eso va a estar la farmacia completa. Yo a veces, yo creo que no soy muy prudente, yo me analizo en la tarde, pero yo fui categórico y les dije, bueno, yo quiero que me ayuden con la enfermedad que estamos padeciendo. ¿Cuáles son? La hipertensión, diabetes y otras más avanzadas que tienen algunos compañeros que a veces les reprograman. Tengo una infinidad de compañeros ahorita que hasta como en marzo del 2020, y eso es lo que me duele. Entonces, ellos tienen contacto con los hospitales para agilizar un poquito más, porque primeramente Dios y la buena voluntad de los médicos queremos que se nos extienda un poquito más la vida, no queremos morir tan rápido. Todavía vemos uno que, todavía caminamos con la vigor de joven todavía. Pero gracias a Dios, a nivel nacional, le quiero decir a todos los compañeros veteranos de guerra que tienen una directiva para rato, que no padece de pereza, y no le tiene pena ni temor, temor solo a Dios. Las puertas se nos han abierto, y gracias a esos señores que nos han dicho presente con medicamentos y un agradecimiento al señor presidente de la República, solo nos falta, señor presidente, que hemos hablado a solas. Usted sabe de qué se trata, la mejor opción es que vivamos mejor los últimos días los veteranos, y con esto creo que usted ya sabe de qué hemos hablado. Yo estoy totalmente complacido del apoyo que tengo a nivel nacional, porque he venido a servir a mis compañeros, no a servirme de nada. Ahora, ¿esta clínica tendrá un horario de servicio o cómo lo van a implementar? Momentáneamente, ya se me explicó, vamos a tener lunes, miércoles y viernes. Si es necesario, la vamos a extender toda la semana. Vamos a reprogramar ese calendario que tienen, porque veo que la necesidad es permanente de nosotros. Y también algún familiar de los veteranos, como es la viejita, que es la misma edad de nosotros, tiene la opción de ir a consulta ahí, toda vez que el médico diga, bueno, la vamos a atender. O sea, va a ser atendido el veterano de guerra, la esposa, ¿y podría ser los hijos? Podría ser los hijos, de acuerdo a la cantidad de gente que se esté recibiendo, porque los medicamentos no creen que abunda mucho. Eso sí me lo explicaron, pero en realidad lo principal que se atiende al veterano y a la viejita. Porque uno, estando con la viejita en que se ha sentado, tiene para platicar con ella y ya quedando solo, pues, el asilo estamos buscando ahora de los veteranos de guerra, que será nuestra sede muy próximamente. Bien, muchas gracias. Don Elías Aguilar es el presidente de la Asociación Nacional de Veteranos de Guerra con esta importante noticia. El próximo martes se pone en marcha ya la clínica médica para los veteranos de guerra, que estará funcionando en tres días por semana. Y los horarios desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. Buena noticia porque los veteranos de guerra necesitan una atención médica personalizada para que ellos puedan tener una vida digna. Compañeros, nuestro informe a esta hora del día. Retorno con ustedes al control principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!